Segundo bloqueo de nuestro programa, desde la Cámara de Industria y Comercio de General Roca, se avanza en un proyecto muy interesante que tiene como objetivo el asesoramiento a la información para pequeños emprendedores, para nuevos actores de la actividad privada y para aquellas pymes que intentan mejorar sus procesos. Lo denominaron la Clínica del Emprendedor y sabemos aquí. Cállate y Comercio de General Roca Hace poco comencé a participar en CAIC, en el área de CAIC Joven, puntualmente, de forma externa con el objetivo de contribuir desde mi experiencia, mis conocimientos en lo que hago habitualmente y poder trabajar con este equipo maravilloso. ¿En qué podemos contribuir con la sociedad? De ahí es donde surgió diseñar la clínica del emprendedor, que es algo totalmente distinto, bastante ambicioso, como dijimos en el encuentro de apertura, donde el empresario y el emprendedor va a poder venir con un tema puntual, algo que quizás no esté pudiendo resolver dentro de su empresa y lo podamos analizar en profundidad y que se vaya con algo ya derecho para trabajar. ¿Por qué hacemos esta explicación? Porque habitualmente hacemos cursos y terminamos de hacer el curso, llegamos a nuestras empresas y no sabemos qué hacer con todo eso que nosotros traemos de ese curso. Entonces, para hacer algo totalmente diferenciado es que diseñamos este proyecto donde el empresario va a trabajar sobre su necesidad puntual. La metodología va a ser un encuentro mensual, no más de 20 personas, va a haber una preinscripción previa y van a, el primer encuentro básicamente vamos a trabajar sobre los cimientos, va a ser una dinámica especial porque vamos a trabajar sobre los cimientos de las empresas básicamente, así que va a ser muy interesante, van a estar los chicos de UCEP, también los del CREAR, van a venir a escuchar y esto va a ser como una danza en definitiva con el tiempo, donde van a haber muchas energías, donde vamos a aprender, también van a haber empresarios que van a venir a escuchar, a contarnos sus experiencias porque hay un montón de proyectos de emprendimiento jóvenes que necesitan escuchar las experiencias de empresarios que hace años que están acá en Roca trabajando y de todo se aprende. Ellos pueden aprender de un joven, los jóvenes de la gente con más capacitación como empresario. Ese es el diagnóstico. En realidad, nosotros como argentinos estamos acostumbrados a que nuestra economía es inestable, tenemos una presión fiscal gigante, nos hacemos cargo, es histórico, es algo que podemos modificar a corto plazo o no, no se puede modificar. Yo siempre digo a los clientes, empecemos un proyecto y veamos primero cuáles son las cosas que sí tienen para después ver las cosas que faltan. Porque, ¿qué nos pasa? Cuando vos empezás a ver primero lo que te falta, automáticamente como empresario bloqueás el cerebro. Y eso es una de las cosas que vamos a trabajar finalmente acá, darles la posibilidad de que ellos puedan visualizar su proyecto pensando primero en lo que tienen, haciéndose cargo de lo que tienen como empresa, de las capacidades que tienen y después ver lo que falta para poder trabajar de forma inversa, a nivel mental, básicamente. A veces vos podés tener muy buena idea, pero no tenés los recursos, te falta mejorar la imagen de cómo exponés, de cómo vendés. Hay gente que es muy buena pensando el proyecto, diseñando el producto, pero no sabe venderlo. Y la realidad es que hoy todo entra por los ojos y las redes sociales son las que mandan. Entonces, si vos no sabés vender tu producto, no lo vas a poder vender. El producto es obsoleto. Entonces, esas son las cosas que vamos a trabajar. Vamos a atravesar todas las partes de los proyectos que traigan para que se haga un todo y que realmente sea rentable. El Roca tiene algo muy particular, que te lo puedo decir con mucho conocimiento de causa. Tiene empresas muy interesantes, pero los empresarios siempre estamos, y que lo dije ahí en la conferencia inicial, estamos todos siempre mirando nuestra quinta, nuestro metro cuadrado. No nos conocemos, no nos vemos. Y cuando vos como empresario no conoces al que tenés al lado, no sabés que el que está al lado fabrica algo que vos necesitás y que vos lo traes de Buenos Aires, innecesariamente, es como que todo queda en la nada. Entonces, la primera invitación es a que los empresarios empiecen a unirse, a conocerse. Acá vamos a implementar las rondas de negocio, que eso va a estar muy bueno. Ya más avanzado en la clínica vamos a hacer rondas de negocio, donde van a venir té por medio, café por medio, se van a conocer, van a interactuar, van a entregarse tarjetas, es decir, cómo funciona la ronda de negocio, para que puedan empezar a tener una actividad comercial entre ellos. La verdad es que uno convoca a veces a espacios importantes, CAIC está trabajando mucho, y no se siente la retroalimentación por parte del empresario. Y realmente es mucho el tiempo que se está dedicando para darles ese plus que ellos quizás estén necesitando. Para nosotros, CAIC tiene las redes sociales, está CAIC Joven y CAIC la tradicional. Los formularios de preinscripción van a estar en las redes sociales, a los asociados de la CAIC les va a llegar un mail con el link para que ellos puedan acceder a esa preinscripción. Así que, pero básicamente es todo por redes sociales, y acá la cámara en la calle Mitre tiene las oficinas, están las chicas que les pueden dar la información. ¡Gracias!